Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a lo que va a ser la última mesa redonda de este evento de la EDUCON 2022. Yo voy a ser el mediador de esta mesa redonda, yo soy Jaume Ross, probablemente muchos ya me conozcáis porque he estado aquí presentando algunas cosillas y bueno, me tengo que presentar, tengo que presumir un poquito de quién soy y he sido parte de los que han organizado el evento junto con Missy Say y el grupo de Academy y otros voluntarios que hemos estado aquí colaborando y ayudando y tal. Vale, y ahora voy a ir preguntando a estas cuatro bestias que tenemos aquí sentadas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Mike, mates Mike, cuéntame. Bueno, pues como el nombre indica, pues hago matemáticas y lo que intento hacer es hacer animaciones para ver la belleza de las matemáticas a nivel más profundo, básicamente eso, divulgación de matemáticas. Sí, bueno, ¿y tú cómo te describes a ti mismo? Porque eso es lo que haces, pero ¿y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Pues, joe, es que se me pregunta ahora. Bueno, Jaume. ¿Quién eres? Pues soy un chaval de Valencia que ahora está estudiando un doctorado en Bilbao y pues no sé, intento ser feliz dentro de lo que cabe, no sé. Tienes que ser feliz. Eso sería. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues toca Missy Say. Venga. Estoy muy nerviosa, nunca he hecho esto, con perdón, y soy la única guiri de esta mesa redonda. Me vais a disculpar de antemano. Yo soy la Missy Say en mi canal de YouTube, Enjoy English with Missy Say, y soy profe de inglés. Suelto la poesía, ¿no? Sí. He enseñado inglés en la universidad, soy autora de manuales de inglés, examinadora oficial, y también junto con los de Academy, con Veronica, coordinadora y organizadora de Educon España 2022. Ya está. Ya está, pero no poco. ¿Más? No poco, ¿eh? No, no. Está, pero buena tela, ¿eh? Ok. Bueno, siguiente. Adictos a la filosofía. Bueno, pues yo me llamo Enric, tengo un canal que se llama Adictos a la filosofía, en el que obviamente pues hago vídeos de cocina, bricolaje... ¡Qué guay! No, pues divulgo la filosofía, intento que sea un poquito divertida y que la gente, bueno, pues que despertarles un poquito el gusto por esta disciplina. Vale. Y es que me explico quién soy... Siento el de filosofía, siento que deberías enrollar... No quieres meterte por ahí. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque yo creo que la gente está esperando que... No, bueno, pues, ¿qué más? O sea, estoy casado, soy padre de dos hijas y estoy haciendo un doctorado también en filosofía y poco más. Pero ¿quién eres, Enric? ¿Quién eres? Vale. Y por último, Antonio García Villarán. Pues, nada, yo soy hortelano, he pasado... O sea, tengo un huerto, es verdad, planto tomate y eso. Y en mis ratos libres, de los 13 años, pues estoy pintando. He dado clases en la universidad, en mi propia academia, son cosas que no interesan. En mi canal, tengo dos canales de YouTube, hago Twitch, miles de cosas, todo en torno al arte. Ahora he abierto mi academia online, ¿qué más hago? Doy charlas, doy la turra si me das un par de copas, o sea, hago muchas cosas. Dono dinero de los premios a las asociaciones también. Mira, nos traen el agua, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, también, para que nos hagamos un poco una idea, como esta mesa va de mitos y verdades sobre ser educador digital, ¿qué tipos de seguidores os sigue? Eso, vamos a empezar por ahí. ¿Alguno quiere empezar? Yo puedo adivinar sobre Mathesmike. Venga, vamos a jugar. Yo pienso que le siguen amantes de la matemática, pero también un gran porcentaje de amantes de su voz. Gente adicta al gimnasio, también. Es perfecto para la narración de audiobooks. Si son sexy, mejor. Perfecto. Sabía que lo ibas a sacar, ¿eh? Ya está. Siguiente. Hablando de sexy. Luego tengo una pregunta para ti de parte de Mathesmike. Luego la comento. Bueno, va. Contadme. Bueno, yo, básicamente, yo tengo gente, sobre todo, yo creo que el grueso de mi audiencia es chicos y chicas que están estudiando el bachillerato, que se encuentran por primera vez con filosofía. Dicen, Descartes, ¿este tío quién es? Y van, buscan Descartes. Y entonces encuentran un vídeo que tengo yo por ahí que tiene mucho éxito. Y entran por ahí y entonces, bueno, pues hay muchos que se quedan solamente por el tema de exámenes y tal, pero algunos que se quedan enganchados con la filosofía y luego continúan, aunque quizás no la vayan a estudiar en la carrera. Pero básicamente yo creo que tengo estudiantes, sobre todo. Pero, ¿solo estudiantes? Bueno, porque si estudian luego ya no lo sé, pero... Pero, siendo de educación, lo que uno se espera es que sean la mayoría estudiantes. Pero alguna historia tiene que haber ahí de... Algo hay, algo hay. Aparte de estudiantes, ¿qué más gente? O sea, yo creo que sobre todo es gente a la que le gusta la filosofía. Está preguntando, ya me meto. Métete, métete. Si es el porcentaje que te enseña YouTube, por ejemplo, más jóvenes, entre esta edad y esa edad, hombres, mujeres, un perfil así más, ¿no? Sí, no, pues entonces, más o menos, en mi caso, yo creo que entre 15 y 25 años es donde tengo el grueso de la audiencia. El grueso de mi audiencia es mayoritariamente hombres. En YouTube yo creo que prácticamente la gran mayoría de canales es así. No sé muy bien por qué. El mío, ¿no? Sí, el mío sí, también. O sea, obviamente hay canales que no es así, pero creo que la gran mayoría es así. Y luego no sé, no sé qué más. Yo he hecho un estudio de campo. O sea, porque yo, sí, desde que me reconocen por la calle esto, siempre les pregunto lo mismo. Para romper el hielo. Le digo, ¿eres de Bellas Artes? Pues el 98% no es de Bellas Artes. O sea, me sigue gente de todo tipo. No, soy científico, pero me encanta el arte. Soy albañil, pero me encanta el arte. Eso es de todo tipo de gente. O sea, que es un contenido que ha llegado a muchísimamente por el humor y por, como digo yo, cuenta las cosas. Y luego, en las estadísticas, sí tengo el grueso de gente. Entre los míos, sí. Yo tengo como un 60% de hombres, 40% de mujeres, sí. Y luego, desde 13 a 35 años, así como es lo más... el grueso de la gente que me sigue. ¡Guau! ¿Y tú qué me hiciste? Porque tú no has hablado de ti. Bueno, yo creo que a mí, vamos, lo que dice YouTube, tengo más de 50% mujeres y edad creo que está hasta 35, por ahí. Por ahí. De los más jóvenes, no tanto. Bueno, interesante. Soy la única que tiene la mayoría de seguidores mujeres. Oye, ¿y qué tipo de... Ahora yo un poco de presentador. Soy Jaume. ¿Y qué tipo de perfil? O sea, son gente tranquila, son gente violenta, son gente... No, te quiero... A ver, ¿no? A ver, ¿vale? Quiero decir que, según los youtubers, según el contenido que hagan, si eres un youtuber tranquilo, no haces hate ni nada, tienes gente muy respetuosa. Mis seguidores y seguidoras son súper respetuosos, no quieren molestarme. Me dicen, no, te estoy molestando. Sí, me está molestando. No, no, no me molesta, claro, que me va a molestar. Pero sé de otro youtuber amigo, mi amiga, que se hace un contenido de otro tipo y los tratan mal. O sea, y es muy lamentable eso. Piensan que pueden tratar mal a alguien que, bueno, que hace un contenido, pero... Es muy triste. Yo, los míos, diría que en su gran mayoría no son gente de bien, son gente maja. Creo que para mí YouTube es hobby. Creo que aquí deberíamos decirlo así. Es hobby. Entonces, no tengo una estrategia en sí, sino que intento publicar video en inglés y video en español. Lo que hago yo es enseñanza de inglés y luego hablo de temas de educación, básicamente de lo que me apetezca. Si quiero hablar de la pluralización, si quiero hablar sobre los intensivos de inglés, mi opinión sobre ellos, o si quiero hablar sobre cualquier cosa, ¿no? Pero siempre un poco relacionada con lo mío que es la educación. Y luego tengo videos en inglés de enseñanza de inglés. A mí sí, la verdad que una persona me insultó, eso sí, la verdad, dos veces además. De los que me seguís voy a saber quién es. Pero uno solo, ¿eh? No he tenido más gente que a la cara me haya dicho nada, ni al contrario, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? ¿Tú qué tal? ¿Pero te insultó en los videos? No, 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 en vivo y en directo. ¿Puestra persona? Sí, sí, está grabado. Cuéntale la historia, por favor. Está grabado. Y está grabado, además. Claro, está en lo del proyecto Arco. Un artista conceptual, conceptual, que no voy a decir el nombre para no ver esto, pero está en los videos. Ampudir. Bueno. Y el tipo, sin mediar palabra de nada, voy yo a la feria Arco a hablar de los cuadros y tal. Y viene para mí, o sea, viene flechado, hablando así como muy pijo de eso, casi no se entiende, ¿no? Yo te conozco, tú eres un payaso, no sé qué. Y digo, ala, digo, oye, grabadlo, grabadlo, que esto es buenísimo, digo, y va el tío y se escapó. Y no lo vi, pero al año siguiente me lo encontré allí. Y entonces le digo, oye, mira, como me llamaste payaso, dime por qué, porque, no sé, me gustaría saberlo, porque... Y bueno, empezó a soltar allí lo más grande. Y yo no le contesté, claro. Le hice un vídeo después y eso sí, pero hablando de su obra, hablando de su obra, nada más. Pero Antonio payaso es insulto. Hombre, él lo decía como insulto. No, yo no lo hago como insulto. Es una profesión, pero él lo decía como insulto. A mí me han llamado también muchas veces payasa, pero nunca... Te lo tomabas bien, ¿no? Graciosa. Pero a la cara, alguien que... Sí, sí, eres una... Depende del contexto también, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a dar un poco un giro, vamos a cerrar con este breve capítulo, y vamos al tema de vivir de YouTube. ¿Se puede vivir de YouTube? ¿Es esto un mito? ¿Es esto real? ¿Cómo es esto? Si tienes un canal de matemáticas sí que se puede. Si tienes un canal de matemáticas no se puede vivir. Y por lo que me estaba hablando antes, de filosofía tampoco, o sea que es bastante difícil. Por ahí... No sé qué es lo que... Tanto en musiquita ahora... Bueno, creo que depende del contenido que hagas. Hay, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de gente que me ve son alumnos, son gente de 18 a 25 años o así. Y YouTube tiene una variable interna, que es el RPM, que son como los ingresos cada mil visualizaciones o algo así. Y eso depende, o sea, en cada canal es diferente. Y, o sea, depende de muchas cosas, pero entre una de ellas es el poder adquisitivo que tienen los que te ven. Entonces, como a mí me ven, digamos, estudiantes, pues, que como sabemos, bueno, yo también soy estudiante, somos pobres. Sí, sí, no, no, no. Entonces, pues el RPM que tengo yo es más bajito y en sí, pues, la visualización mía no cuenta igual como puede estar como, yo que sé, un vídeo de, pues, poner algo del Rubius. Entonces, está complicado, depende del contenido. Para una cenita al menos, ¿no? Para una cenita al menos, pero... Y también el autónomo también aprieta. Entonces, pues, esto va subiendo. Ahora tengo la suerte de que soy joven y la primera cuota de autónomo del primer año son 60 euros solo. Pero eso va a ir creciendo y a ver qué hacemos. Bueno, a ver, depende del... Yo creo que el truco para la mayoría de la gente es no confiar solamente en los ingresos que te llegan de YouTube, ¿no? Sino tener otras fuentes de ingresos que están asociadas a tu canal, ¿no? Ya sea un Patreon, ya sean unos cursos, ya sean otras cosas, lo que sea, ¿no? Que puedas hacer y luego eso ir sumando, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor quieres hablar un poco más de eso. Sí, sí, yo totalmente sí. Yo podría vivir de YouTube nada más. Yo lo que pasa es que tengo... He diversificado y tengo cuadros, tengo algún montón de cosas, pero claro que sí. Lo que pasa es que, primero, lo tienes que tomar como un trabajo. O sea, dices, no, yo subo vídeo cuando me viene la inspiración o ahora dos meses sin subir. No, no. O sea, yo subo vídeo cada jueves. Cada jueves hay vídeo y a veces subo otro más porque me apetece, porque digo, ah, ha sido una noticia y tal. Después tienes que estudiar, o sea, tienes que ver cómo es la plataforma, ¿no? Qué es lo que mejor te funciona, como cualquier trabajo, en realidad. Y si los vídeos... Antes, por ejemplo, hubo una época en la que los vídeos le ponían anuncios a partir de los 10... Si el vídeo tenía más de 10 minutos, ahora a partir de los 8 minutos ya puedes poner anuncios. Porque claro, tú cobras de los anuncios. Ahora creo que están funcionando muy bien los vídeos o de 8 minutos o los podcasts. O de 2 horas. O sea, es una cosa que es rarísima, pero es así. Y bueno, yo empecé, cuando yo empecé, me llevé como... Bueno, yo empecé subiendo vídeos de Udemy, una plataforma donde yo subía cursos, y en mi canal yo subía los vídeos para promocionar los cursos. Me llevé como dos años así. Pero después, digo, si sigo subiendo vídeos, los cursos ya son gratis, ¿no? Entonces, me puse a decir lo que me dio la gana, lo que decía con mis amigos y mis amigas de arte, tomando algo, ¿no? Y me llevé un año sin ganar absolutamente nada. Y subiendo vídeos como los de ahora, ¿no? Y luego empecé poquito a poco, más, 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 más. Y ahora soy inmensamente rico. O sea, lo siento. No, menos. El huerto da para mucho, ¿no? Pero puedo vivir. El huerto da, ¿no? El huerto. Gasto poco como tomate, fruta de temporada. O sea, que... Das mucha envidia. Pero claro que sí, que sí, sí. Y conozco a mucha gente que vive de YouTube, vive muy bien, y va avanzando, y cada vez más. Pero también es verdad que eso, que yo siempre recomiendo lo que hablamos ayer, lo de diversificación. Si además somos profesores, pues hazte tu plataforma o sube tus cursos a una plataforma y dar un contenido. Y luego los mismos que te den van a querer que tú le des el curso. O sea, que te compren el curso. Y si te gusta hacer cualquier cosa, yo qué sé, te gusta hacer ganchillo, pues sí, pues lo pone. Lo pone, que te hace ganchillo. Y al final, igual, cuando empecé a pintar las caninas, ¿no? Que yo pinto los cuadros grandes de caninas. O sea, ¿a quién le gusta eso? Pues empecé a pintar todo el mundo. Pero ¿qué haces pintando eso? Que feo, eso no se va a vender. Y yo, a mí me da igual. O sea, a mí me encanta. Me llevé dos años sin vender ni un solo cuadro. Ni uno solo. El año pasado, entre cuadros y dibujos, se vendieron 256 piezas. En todo el mundo. O sea, una de las cosas fundamentales es la perseverancia. Tenerlo muy claro, decir, a mí me gusta esto, este es lo que quiero hacer. Y la gente ya va llegando. Porque hay gente para todo, ¿eh? Para todo. No te pueden imaginar. O sea, que para todo. Yo os debo decir que del dinero que cobro de YouTube, me llega a pagar dos sacos de comida al mes para mis gatos. Tengo cuatro gatos, también he de decir. Comen bastante. Pero en lo que me ha ayudado YouTube, principalmente porque soy autora, ha sido de darle más visibilidad y exposición a mis libros. Siempre que tengo manuales de inglés, entonces en cada vídeo le pongo en link, los recomiendo, los pongo en... Hago un spam tremendo porque además no sé hacerlo bien. Así más a la indirecta. Pongo en... Compra mi libro, por favor. ¿Ya? Claro, ¿por qué no? Y eso funciona muy bien porque los autores que están autopublicados, por ejemplo, con Amazon, muy difícilmente llegan a vender si no hay otro medio de visibilidad, de promoción. Y YouTube a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a vender bien mis manuales. Pero además eso no tenemos más que mirarlo. A los más grandes tienen sus propias empresas de todo. Michael Jackson, ya murió el hombre, pero él se lo hacía todo. Madonna, Kiko Veneno, o sea, son gente que ellos se lo hacen todo y luego lo venden. Yo he sacado libros con editoriales, pero creo que el próximo libro me lo voy a sacar yo porque yo ya tengo mi público. Entonces al final, al principio a lo mejor para que te conozcas más en las redes y eso puedes hacer cosas con otras empresas, pero yo recomendaría, con la experiencia que tengo ahora, el que apostéis por vosotros y por vosotras desde el minuto uno. O sea, si yo llego, he echado la cuenta, he echado la cuenta y si yo llego a montar mi academia cuando subí mis cursos a Udemy, hoy tendría yo el castillo. Te lo juro. El hecho, habría ganado si tengo 22.000 y pico de alumnos. En todo el mundo. 22.000 y pico de alumnos que me han comprado cursos. Y digo, ¿y el dinero dónde está? Lo tiene Udemy, claro. Lo tienen ellos. Pero por eso, porque firmas ahí y a lo mejor te llega un 10%. Te llega. ¿Un 10%? ¿Te llega a ti? Sí. Y el curso de 35 euros o 45 y a mí me llega un euro o euro y medio y digo, se acabó. Mi academia. Y he contratado a una persona es la que me lo lleva todo, me hace la web, me hace esto. He invertido en mí y ahora me va muchísimo mejor. Vamos, no tiene mi punto de comparación. Y por eso digo, aunque seáis pequeños o que seáis medianos, lo que sea, apostar desde el minuto uno por vuestro producto. Si publicáis en Amazon, si es e-book, me parece que Amazon se lleva un 30%, si no me equivoco, y el autor un 70%. Eso está bien. Y en el paperback, en el papel, 60-40. Qué tirador todo, ¿eh? Tengo curiosidad ahora. Vosotros, o sea, Matt Schmeich y Enric, ¿hacéis algo aparte también, aparte de vuestro canal de YouTube? ¿O tenéis pensado hacer algo para aumentar ese flujo de ingresos? Porque ya hemos visto que de YouTube es difícil vivir. A ver, yo de momento estoy haciendo el doctorado, entonces eso es la parte. O sea, el doctorado me quita mucho tiempo entonces no me puedo dedicar a todo lo que querría el canal y a promocionar y demás. Pero, en un principio, lo que yo quiero hacer es, o sea, no lo tengo claro, pero sí me gustaría tener la opción de cuando acabe el doctorado poder elegir si poder dedicarme a esto. En plan, enteramente. De momento no. Entonces, pues, no se hablemos. Y, bueno, creo que me he desviado un poco de la pregunta. Para eso estamos. Claro, es que al final yo, pues, hago animaciones de matemáticas. Podría hacer algún curso también como tú de matemáticas. Como yo, hay como un montón, un montón de gente que hace cosas. Pero también a veces tengo como conflictos por, por creer, por, que tengo, no sé si, si el hecho de, o sea, me gusta que todo esté gratis en el canal. Entonces tengo como conflictos. O sea, tú vas a un restaurante y te lo ponen gratis. Ya, ya, ya. ¿Eh? Tú vas al médico y te lo dan gratis. Ya, ya, ya. Es que, eso ya es. De gratis nada. Sí. ¿A ti? Sí. Sí, pero como es, ya, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Organiza Educon con nosotros. Gratis. Tienes toda la razón, sí. Y mira, ahora últimamente me llama incluso de las universidades y me dice venga a dar una charla. ¿Qué es la universidad? Porque es que tú, claro, nos puedes contar aquí que puedes cambiarle la vida a la gente y puedes... Digo, vale, pues la cifra es tanta. No, no, es la universidad, hombre. Son los alumnos. Digo, tú eres profesor, ¿verdad? Tú das las clases gratis. Tú das tu conocimiento gratis. Pues entonces, ¿qué me estás contando? Ya, sí, tienes toda la razón, sí. No, no, no. Me lo has solucionado yo. Ya está. Muchas gracias. De nada. Yo es que estoy en una situación muy similar a la de Mike. Entonces, ahora mismo no tengo tiempo para hacer más que lo que hago, pero sí que tengo planes, sí que me gustaría hacer algún curso, sacar algún curso. Entonces, eso es como mi proyección un poco a... de aquí a, no sé, cinco años o así. Pero, ¿todo cómo te lo planteé? Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una exposición el día 13, del 13 al 16 de octubre en Madrid. Una exposición de pintura y he puesto entrada y se han vendido un montón. Y se siguen vendiendo. Pero, ¿por qué? Todo es... Lo primero es dar un producto de calidad. Eso, por supuesto. O sea, currártelo, invertir, porque también invertí un montón, pero he dicho, esto va con entrada y la gente lo acepta, los que quieren ir y los que no. Hay gente que dice, ¿cómo pone una exposición con entrada? Bueno, pues no venga. ¿Sabes? O sea, me voy a poner yo a pintar todo esto y luego te lo voy a dejar después, ¿no? O sea, es que tenemos que cambiar el chip. Sobre todo los profesores, esto es contenido gratis. Anda que no... Cuando me dicen, ¿pero por qué no me has regalado un cuadro? Digo, mira, vamos, yo no le digo nada, normalmente no, pero en mi cabeza sí se lo digo. Digo, mira, ya te doy muchas cosas gratis. O sea, tengo 400 y pico de vídeos en mi canal principal, otros tantos en mi canal secundario, gratis. El Twitch lo pongo que no tienes que suscribirte para verlo en vivo. Respondo a lo que puedo, digo, ya está bien, hombre, tanto gratis, gratis, pues no, ya doy mucho gratis. Y la gente lo entiende, cuando lo dice así la gente lo entiende, dice, es verdad, como él, es verdad, ahora le voy a cobrar por todo. Tienes razón, es verdad, claro, sí, bueno, y vamos a pasar a lo siguiente, o sea, normalmente, cuando os vemos a vosotros, os vemos con muchísimas visualizaciones, pero, lo que buscáis es viralizaros. O sea, esa es como la pregunta, ¿buscáis viralizaros cuando hacéis un vídeo? Bueno, yo creo que si viralizas al final un vídeo, pues como arrastra a todos los demás. Por ejemplo, yo cuando empecé en YouTube, mis vídeos tenían como visualizaciones o algo así, y tenía muy pocos suscriptores, y pilló un vídeo, o sea, pilló un montón de visualizaciones y arrastró a todos los demás. Entonces, ¿buscamos viralizar un vídeo? Pues, intentas que lo vean el máximo número de personas. Y no solo eso, sino que además, el hecho, el algoritmo, si ve que un vídeo tuyo está triunfando, también recomienda a todos los demás. Entonces, yo diría que sí, sí, buscamos viralizar. ¿Diferente? No, yo no, vamos, además te digo porque nunca sabes qué vídeo se va a viralizar. Eso es. O sea, es que, cuando yo hago un vídeo, siempre digo, hostia, mi mejor vídeo, esto, o sea, lo he clavado. Lo he clavado. Hice un vídeo que me llevé para grabarlo, que estoy yo así, muy bucólico, cogiendo una frambuesa y tal, y luego pintando, digo, hostia, esto le va a gustar a todo el mundo, porque son unas imágenes, grabamos el sonido de los pájaros, y salgo yo así muy bien, guapo, no como ahora, pero guapo, y digo, esto va a ser la leche, y más en mi canal, que la gente me ve, que va, o sea, no pillo nada de visualizaciones, digo, bueno, a otra cosa, a otro, pero siempre pensamos en hacer el mejor vídeo, no para viralizarlo, sino para que la gente lo vea, o sea, sino para que hacemos los vídeos, o encuentros que tengo con algunos artistas, me parecen todos muy buenos, algunos cogen mucha visita, otros no, pero es que así es, así va, así que, sé que hay youtubers que buscan la pura viralización, pero creo que eso incluso no es muy sano, no es muy sano, y no es real, o sea, tú no puedes saber, nadie puede saber lo que se va a viralizar, y yo lo he probado, o sea, yo lo, pero por, porque me han trao ganas de, por ejemplo, sale una noticia, la que salió el otro día, de que queman una obra de Frida Kahlo, no se ha perdido nada, pero bueno, una orita chica, y entonces me gustó tanto, me pareció tan guay la cosa, que en un día me hice el guión, porque digo, lo voy a contar como un cuento muy sarcástico, y muy así, un multimillonario, que compro una obra por 100 millones de dólares, para ayudar a los niños, para esto, y yo me partía de risa mi cabeza, y lo hice, o sea, en un día, guión, grabar, al otro día, lo monté, y lo subí, sí, ha funcionado bien, pero, hay otras noticias, que, también lo he hecho así, y he sido el primero, en sacar eso, y yo pensé que estaba bien el vídeo, y no ha funcionado tampoco, o sea, no hay manera, de saber, no hay manera, a mí también me pasa, si no, lo que está ahí por aquí, si alguien tiene la fórmula, que la cuente, porque no hay. ¿Qué se viraliza en filosofía? Filosofía, nada. Platón. Nietzsche. No, sí, Platón, Nietzsche, me gustan mucho, y tal, sí, 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 pero yo creo, además, que se te viralice un vídeo, incluso puede ser perjudicial a veces, para tu canal, porque yo he visto muchos canales, que tienen un vídeo, ostras, un millón de visualizaciones, y vas a ver qué otros vídeos se han hecho, y no se ha quedado esa audiencia, porque a lo mejor no han sabido retener esa audiencia, o han hecho un vídeo que les ha petado, pero no ha generado interés en el contenido general que hacen, entonces la idea es como ir construyendo una audiencia de manera mucho más orgánica, aunque sea poco a poco, pero que esa gente que te va llegando, que se vaya quedando, que no que llegue solo porque, ostras, este vídeo ha petado internet, y luego ya lo siguiente que sacas, ya no tiene esa misma reacción, y por tanto el algoritmo también te va a penalizar, porque dice, este ha sacado un vídeo que lo ha petado, y ahora está sacando cosas que no interesan, entonces ya te va a perjudicar, no sé, es mi experiencia un poquito... Yo creo que también la gente, no sé por qué, pero valora la autenticidad, es decir, cuando un vídeo, por ejemplo, mi vídeo más visto me parece que será de Yoko Ono, que es el que hice... Bueno, ese vídeo lo hice como uno más, pero porque a mí me indignó tanto, lo que vi, que se nota mi indignación real, no es que yo diga, voy a ponerme a reírme de las obras de Yoko Ono, no, no, o sea, es que yo fui allí pensando en hablar bien de Yoko Ono, porque ya está bien que la metieran en tanta mierda, ¿no?, por lo de esto, tal, digo la voy, y cuando veo aquello digo, mira, Yoko Ono, tía, es que no es así, pero casi que te lo mereces, ¿no?, o sea, hace una obra que no... Y entonces hice ese vídeo y es el que tiene más visitas, pero entonces yo creo que la gente sí capta lo humano, ¿no?, lo auténtico, lo que si eres falso, cuando hablas falso y todo esto, también la gente lo nota y dice, mira que falso, es un poco, es difícil, ¿no?, encontrar la naturalidad y lo que tú quieres decir, sea lo que sea, porque hay canales de todo, ha salido hoy el Detección Metálica, o sea, yo flipé cuando vi, digo, Detección Metálica, que aburrimiento, un canal de que van encontrando cosas, aburrimiento, te pones un vídeo y no puedes parar de verlo, o sea, está hecho de una manera y bueno, y ya ha desaparecido, pero había unos vídeos que era como una droga, que era, yo creo que ya no están, las señoras que iban al Cobirán, a lo que sea, y se acaba de la bolsa de la compra, ¿sabéis cuál es esos vídeos? Y decía, estas galletas me han costado 20 con no sé qué, esta es la zanahoria más barata, y digo, pues se puede hacer contenido de todo, de todo, y era como adictivo, claro, era un unboxing, pero de comida, y la señora muy natural, porque ponía el móvil ahí en la encimera y se ponía, digo, esto es lo auténtico, claro, y tuvo mucho éxito eso, ¿eh? En el caso de inglés, yo por lo menos lo que he notado es que los vídeos que más éxito tienen, en general no, ahora no hablo solo del inglés, pero en general son los graciosos o los polémicos. Yo puedo enseñar una preposición, feliz, y estoy ahí enseñando una preposición, pero cuando hago un vídeo que se llama Machacando a Cho Pérez, de Ocho Bel, se acabó. Entonces, es también lo que busca el público, la controversia muchas veces. Pero en la vida también, en la vida también, ¿no? En la vida real, alguien gracioso puede decir, ah, mira, qué gracioso es, o alguien polémico, estamos ahí, ¿qué habrá pasado? ¿Qué cuenta? Cuéntame más. Es así, o sea, no es YouTube, es la vida. O sea, que es un reflejo de nosotros. Pero es como tú, no es algo que yo quiero hacer, pero cuando algo me indigna y siento, tengo malos sentimientos, ¿no? En general, los sentimientos malos yo los puedo tener cuando hay cursos que se anuncian pistoteando los profesores. Claro, claro. Y te prometen barbaridades como de cero a bilingüe en ocho meses, o sabéis todo muy bien. Estoy muy tocada con esto, muy inflamada. Entonces, bilingüe en tres meses, aprende inglés en siete días, por favor. No puedo, no puedo. Claro, y te funcionan bien esos vídeos y además enseña a la gente, la ayudas, ¿no? A ver, no es un placer para mí hablar de cosas que me indignan o que no me gustan porque no hago de la mejor manera. Me estoy alterando y en el vídeo se ve, ¿no? Pero, claro. Yo hago vídeos de todo tipo, ¿no? Pero vídeos donde hablo de la vida de una autora, la vida entera, todo lo que ha hecho, otros que son más críticos a lo mejor de una exposición o de un autor, lo que sea. Pero, ay, que se me ha ido la de esto, ¿qué es lo que estamos hablando? Es que los, ¿no? Cuando te entradas en un vídeo y estás... Ah, sí, pero que los vídeos de crítica yo veo por los comentarios que ayudan a mucha gente. Dicen, cuando digo lo de Amparte, esto tal, lo de Miró, ponen un cuadro y una raya, ¿no? Y hay gente que se sentía estúpida por no entender eso. Y digo, bueno, yo soy doctor en Bellas Artes y lo he intentado, pero te digo, eso es una raya en un lienzo. Es que no hay más. O sea, es que me pones otra cosa, me pones la raya más para arriba y te puedo decir lo mismo o 20.000 cosas más, pero ninguna es verdad. O sea, entonces, cuando ya digo eso, la gente se siente mejor consigo misma también, dice menos mal. O sea, entonces ya puedo ir allí y que no me digan, usted no sabe nada, usted no... O sea, que yo lo considero que es una manera de ayudar a la gente también. dando tu opinión. Y luego hay gente que también le ayuda porque piensa una cosa completamente diferente y tú eres su antagonista. Entonces ellos se refuerzan, refuerzan su posición y también dicen, o sea, tengo aquí al villano y yo soy el que sé. O sea, haces el bien de otra forma. Somos superhéroes. De YouTube. Y además como que cada uno tiene su nombre en plan... fíjole, es como... Yo antes no me he decidido que soy el más... No, 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 sí, Vale, pues ahora una de las cosas que se plantea a la gente es, vosotros le tenéis mucho cariño a estas plataformas, parece que le tenéis mucho cariño. Parece que os cuidan bastante. Mito o realidad. Que cuide... Que cuide las plataformas a sus creadores. Por ejemplo, YouTube a mí como creador. No, vamos a ver. Las plataformas no cuidan a nadie, o sea, a mí me han invitado a eventos de YouTube, me han hecho, pero que, por ejemplo, lo que yo veo es que hay canales muy buenos, hay canales con vídeos superinteresantes y YouTube podía repartir mucho más la cantidad de millones y millones que gana. porque prácticamente el 98% están trabajando gratis para YouTube. Es que es así. Lo que no sé por qué... En fin. Pero, oye, hola, YouTube, te quiero. Y Twitch igual y todas las plataformas pasan. O sea, ellos ganan tanta pasta que lo que quieren es estar luchando entre ellas siempre. si te das cuenta, pues salen los reels, pues el otro ahora los mini vídeos y ahora vamos a monetizar para que te quedes con nosotros y ahora eso sí les gusta. Pero a los creadores, ya te digo, yo tengo muy buena experiencia con YouTube, que quede grabado, por favor, pero no, pero es verdad, no he tenido mala experiencia de nada, pero sí considero que, y me va muy bien, pero veo a mi alrededor, mira a mi alrededor, contenido de muchísima calidad que no está reconocido y podían reconocerlo. Se podía y otros que hacen también contenido muy bueno podían reconocerlo más porque es, llega a una audiencia brutal. Bueno, y si no los reconoce en estas plataformas, aquí estamos con los premios SEDE, los premios a los mejores educadores digitales de España. He dicho reconocer que los paguen, estoy diciendo, o sea, porque para que quede claro también, que paguen más, porque si quieren, es un trabajo, o sea, que tienes que hacer un vídeo, ¿cuánto nos cuesta hacer un vídeo? Un montón, el guión, las cámaras, y además todo lo producimos nosotros, que YouTube no te produce nada, que eso es muy fuerte también, o sea, lo hacemos todos nosotros y encima te lo damos, pum, y ahora tú dame lo que tú quieras. No lo hemos pensado bien, no lo hemos pensado bien, y yo veo por ahí vídeos, pero buenísimos, que deberían, claro, eso yo no sé cómo hacerlo, pero ahora como están los algoritmos también, que lo eduquen o algo, pero hay vídeos que tienen muchísima calidad de cine, y todo esto, tienen pocas disociaciones, pero, joder, darle más pasta a esos vídeos, porque esa persona lo está poniendo, se está llevando dos meses para hacer un vídeo, con toda la ilusión del mundo, que son vídeos muy buenos, y, joder, si estuviese reconocido, tendrían vídeos de más y más calidad cada vez, eso no lo han pensado, gratis, consejo gratis, a YouTube. Sí, sí, a ver, YouTube ha cambiado muchas cosas, pero también, y es verdad que en ese sentido, pues, bueno, ha mejorado algunas cosillas y tal, pero es que también tiene cosas que se tendrían que haber cambiado de tiempo y ahí siguen, ¿no? O sea, el sistema este de copyright de Content ID, que sigue igual que cuando empezó, está rotísimo, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, tú a lo mejor, yo qué sé, yo el otro día estaba reaccionando a un vídeo, ¿no? en Twitch y tal, y luego hago un resumen y lo cuelgo en un canal secundario y tal, y lo cuelgo y me dice, me detecta que en el vídeo en el que yo estaba reaccionando hay 10 segundos de una melodía que ha reclamado no sé quién, y dices, pero a ver, vamos a ver, no tiene ningún sentido esto, ni siquiera lo he puesto yo ahí, ¿no? sino que está en el vídeo en el que yo estoy reaccionando, ¿no? Entonces tú tienes que impugnar, pero claro, la impugnación no va a una tercera persona imparcial, va a la persona que te ha puesto la reclamación, entonces eso no tiene ningún sentido, pero ahí seguimos con esto. Bueno, YouTube tiene muchas cosas, eso da para otra mesa, ¿eh? Sí, sí, porque como ponga Hitler en el título, demonetizaba, ¿cómo pintó? Hitler era pintor, también pintaba el hombre, mal pero pintaba, y pongo, la pintura de Hitler, no digo nada de nazi, ni nada, demonetizado. Como pongas cosas, cuatro cosas que, innombrables, nada, bueno, como te aparece un desnudo, Egon Shelly, bueno, demonetizado, o sea, un dibujo de línea de un desnudo masculino o femenino, demonetizado, o sea, te demonetizan cosas que, y un canal de arte, o sea, que son cosas, bueno, en fin, pero bueno, YouTube. o el sistema de tres strikes, yo nunca he entendido, tres strikes, o sea, pongan más, ¿no? Porque es que tres, a la que tienes uno, y tienes 400 vídeos publicados, y no es solo, no son solo los vídeos nuevos que vas publicando, a lo mejor te meten un strike en un vídeo que publicaste hace 10 años, porque ahora han cambiado las normas de la comunidad, y antes no ha pasado nada y ahora sí, y son solo tres strikes, y a los tres strikes te tumban el canal, o sea, pero tienes que tener, para que tu canal desaparezca, ¿no? Debes tener estos tres strikes a la B, ¿no? Ya, ya. Ok. Que por cierto, vamos a dar tips, ¿no? Os voy a dar algún tip para que ganéis más dinero. Por favor. Sí, ¿no? Por ejemplo. Saca el lápiz. Anota, anota. Vamos a ver, como YouTube no nos da lo que nos tiene que dar, ¿sabéis que si subís los mismos vídeos a Facebook también monetizan? Pues sí, y los podéis subir todas las veces que queráis, el mismo vídeo, y pues las visualizaciones monetizan. ¿Cómo se llama? YouTube ahora, a partir de enero o febrero, los mini vídeos estos, los shorts, ¿no? Pues también van a monetizar. ¿Qué más? Yo tengo un canal de Twitch y lo que hago es que hago mis directos y después troceo, me trocea Francis, que es el encargado de eso, me lo sube a mi canal secundario de YouTube y monetiza. O sea, el mismo contenido, subirlo a varias plataformas y todo monetiza. Y a lo mejor, si alguien gana 200, 300 euros en YouTube, si 200 por aquí, 150 por allá, 40 por allá y tal, a lo mejor tienen un sueldo, ¿sabes? Pero esas cosas no nos las cuentan. Y entonces, por eso, es tan importante Educom. ¿Cuándo has dicho lo de Facebook que no me lo he apuntado bien? Tú subes tus vídeos a tu página. Ahora ya está. Era lo de los shorts que lo van a meter ahora. pero Facebook desde tu página, tú lo subes y van cogiendo visitas y yo se lo hago, claro. Vale, perfecto. Apuntado. Claro. Interesante. Esto es Multiple Streams de Tenkan ayudando un poco. Múltiples ingresos. Fuentes de ingresos. De hecho, hay empresas que a los youtubers así, lo pasé yo con esas no he firmado porque me he leído el contrato. Que se dedican a cogen tus vídeos, ellos los suben, los que consideran mejores porque tienen unos algoritmos, una historia y tal, funcionan mejor y se llevan el 50%. O sea, tú no haces nada pero con tus propios vídeos cada mes te llega, te puede llegar de 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 euros, lo que sea. Pero os digo, leeros los contratos porque después si a lo mejor tienes que devolver todo, o sea, digo, ¿cómo, cómo? Es un contrato de tres años pero no, es para siempre porque tal, ¿cómo? Pero, o sea, aquí lo que nos tenemos que llevar es que YouTube monetiza, o YouTube, Facebook también. Lo mismo, no tienes que hacer vídeos nuevos, lo mismo. ¿Podemos llegar a esos momentos que las plataformas decidan ser exclusivas? ¿Esto es algo que veis en el futuro? No, porque no tendrían que pagar el contenido bien, o sea, no creo que sea así. Además, tampoco les interesa porque, vamos a ver, si Facebook, tú ya tienes, yo tengo 400 vídeos en mi canal principal, a Facebook le da igual que sea exclusiva, ¿no? Si lo subo a Facebook y Facebook ponen anuncios en Facebook, Facebook gana y el creador gana. Ya está, pero esto en tele se ha hecho siempre. ¿Cuántas veces se han vendido las series? Pues las series te las venden en Antena 3, en esto, en otro sitio. Haces un producto y lo colocan en muchos sitios. Haces un curso, pues escribes un libro del curso, claro, es el mismo contenido pero empaquetado de una manera diferente. Aquí hay todo lo que estoy enseñando, ¿eh? Aquí. Pues sí, pero lo mismo, tú no quieres lo que sepas hacer. Vale, pues perfecto. Ahora ya, como vamos terminando ya esta mesa redonda, vamos a ir a turno de preguntas, comentarios, si tenéis, mira, ya empiezo a ver. Hola, más que una pregunta es mi momento fan, Antonio, te acabo de descubrir y, bueno, he sabido estas últimas semanas porque sigo lo de la Educón que eras un referente, que eres un referente en arte y en educación pero me acabo de descubrir que eres un referente en mentalidad y no sé si lo sabes porque te dedicas a la educación, te dedicas al arte que son dos campos donde la vocación van de la mano y la vocación está muy mal interpretada porque parece que como es vocación no se puede vivir, tenemos que ser altruistas y me ha encantado con la claridad que has dicho no, no, reconocer, no, pagar porque aquí esto es una profesión, es posible vivir bien enseñando, divulgando, tú eres un ejemplo y muchas gracias por dejarlo tan claro una persona con tanto poder y tanto impacto como tú. Así que muchas gracias, me ha encantado escucharte a ti y a los compañeros pero era mi momento fan que lo quería sentir. Muchas gracias. Pero también te digo que no ha sido de la noche a la mañana, o sea, yo como los de Bellas Artes somos así, yo era de los que te regalo, no sé qué, tal, y a mí yo no llegaba a fin de mes. Fue en el momento de la crisis en el que yo dije, o sea, de la crisis no, fue en 2013 que mi cabeza hizo clic, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si estoy, voy a poner un sitio y lo hago yo todo, los pongo todo, les monto una exposición y lo pago yo todo, le estoy pagando yo el contenido a esta gente. O sea, fue un momento de decir, como siga por aquí, efectivamente voy a ser el artista muerto de hambre. Y, claro, cuando, si ganas dinero con lo que haces, puedes hacer mejores cosas. Es que es así. Así que tenemos que cobrar por nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos, hacerlo bien, por favor, pero, por lo que, hagamos lo que hagamos, incluso de filosofía, fíjate lo que tengo. Hola, quería aprovechar, ya que todos los que estáis ahí tenéis comunidades enormes, de decenas, cientos de miles, si tenéis una base de datos que sea vuestra y si no la tenéis, si no os preocupa el hecho de que igual el día de mañana YouTube se caiga o hay algún cataclismo o el algoritmo o el logaritmo, como hemos dicho antes, falle, si no es una preocupación que tenéis. Yo no tengo ninguna base de datos. Yo no. No, la base la tienen ellos. O sea, la base de datos la tienen ellos, a nosotros no tenemos acceso. Y una de las cosas que me enseñó por lo que yo he hecho en mi academia es porque en Udemy tengo, eso, 22.000 y pico de alumnos. Cuando he hecho mi academia, le he mandado un correo a esos alumnos, espérate, espérate, que no acaba bien, le he mandado un correo diciendo, tengo mi nueva academia, oye, tengo dos cursos nuevos, tal, tal, tal. Pues me han puesto un strike diciendo, no puedes publicitar cosas que no sean de Udemy. Digo, ¿cómo? Claro, ahora al tener mi academia, todos los alumnos, tengo sus correos, tengo una comunidad donde pone, tengo todo, por eso os lo he dicho. o sea, es una enseñanza que no es de ahora, no que a mí me he levantado y digo, ah, verdad, sino de muchos años de fallar, de fallar, de errar. Entonces, y a mí no me preocupa que caiga quien sea, o sea, YouTube ni nada, yo ya sigo haciendo donde sea lo mismo. no son las plataformas, si somos nosotros. Si yo antes de YouTube tenía mi academia y yo siempre la he tenido llena de alumnos y la universidad o clase, esto, o sea, no son las plataformas. Ahora estoy en YouTube, vale, mañana, no, no tenemos que tener miedo a eso, pienso yo. No, porque es una transformación, ¿no? Continua. Del creador y de lo que está haciendo. Pero, ¿no estaría un poco de pena haber perdido todos los vídeos porque en caso de un cataclismo o si no tenéis... No, pero te guardas en los hard drives. Claro, los tienes guardados. Sí, los tengo guardados. Una pregunta, Antonio, tú que has hecho un curso, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiempo has tardado y si has, mientras estabas haciendo todo el proceso de hacer el curso, también ibas sacando vídeos o tenías ahí en plan, joder, voy a dejar el canal principal aparcado para invertir en esto, a lo mejor se me cae el otro y luego cuando vuelva... O sea, si eso ha sido duro o... ¿a qué ha merecido la pena? Ha merecido mucho la pena, pero yo lo he hecho de la siguiente manera. Primero, sabía que era un proyecto que tenía que contar con una persona más. Entonces, hay otra persona trabajando conmigo. Eso por ahí, que se encargase de... O sea, tengo a dos editores, un editor y una editora. Los cursos, uno de ellos es el que más me ha funcionado en Udemy, pero lo he regrabado con multicámara, con un sonido espectacular, con más lecciones, con más... O sea, todo. O sea, es como un pro de lo que ya tenía y el otro es un curso nuevo. ¿Qué he hecho para no dejar el canal? Pues que he ido... O sea, durante dos o tres semanas he ido haciendo vídeos y lo he programado para tener dos meses libres para hacer guión. Bueno, es que el guión del primero ya estaba hecho. Y el segundo es que son lecciones que yo ya me sé. El guión me lo hago en dos o tres días porque es mi tema, ¿no? Y luego, en grabar, a lo mejor han sido intensivos, pero tres días por curso. pero intensivos, ¿eh? O sea, de a las nueve de la mañana hasta la hora de comer, después así. Y el montaje, pues me lo hacen ellos y después yo lo reviso absolutamente todo. Las cortinillas, los de estos, tal, la estructura, pero es muy guay. O sea, a mí yo he disfrutado un montón haciendo, ¿qué ponemos aquí? Pues ahora tal. ¿Qué colores elegimos? ¿Qué es esto? O sea, yo con... Pues la gente que trabaja conmigo es como... pues estamos muy contentos. Vamos. Y que digan lo contrario. No, no. No es verdad que hay muy buen rollo. Lo podéis preguntar. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la charla. La verdad es que he aprendido mucho. Comentar varias cosas. En primer lugar, lo de todo gratis. Yo, claro, yo también, bueno, tengo un canal de YouTube de profesores de mates y estoy en ese paso que es difícil a veces de dar después de tantos años de intentar, no sé, no sé. Pero bueno, yo ahora creo que lo tengo claro. En cuanto a los libros, yo también he trabajado con editoriales y también estoy pensando en dar el paso de la autopublicación. Creo que nos puede dar bien. Y, bueno, yo como nunca me ha ocurrido, me gustaría saber cómo funcionan las reclamaciones en YouTube. ¿Las qué? Las reclamaciones. ¿Por si te desmonetizan? Sí. Pues muy mal, porque funciona que tú pones un, o sea, te desmonetizan, está todo automatizado. Es verdad que, en mi caso, por ejemplo, en mi canal yo sí tengo un contacto con alguien de Google. O sea, yo si tengo una cosa muy de esto, yo le escribo directamente a esa manora y le digo, oye, que me han desmonetizado, pero me lo pueden mirar porque tal, pero eso en YouTube, o sea, Google nos lo pone a muy pocas personas. Eso, porque también son, pero normalmente se queda igual. Me dicen, no, este no puede, el de Hitler, ¿no? Dicen, no, ese no te lo van a monetizar. Digo, entonces, para que, o sea, a veces pienso que ponen ahí a gente como de, ¿no? Como para justificar que nos están ayudando, pero por eso digo que de ayudarnos nada. No somos nada para ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos canales hay de YouTube? Y ellos están forraísimos y comen langostia, yo qué sé. Ellos pasan, pasan de nosotros, así que nosotros tenemos que buscarnos la vida. Sí, es muy, bueno, perdón. Una pregunta para ti, has dicho lo de que tenías un canal de matemáticas, ¿verdad? Sí. ¿Y has tenido algo que reclamar alguna vez? ¿O sí? No, nunca, nunca. Nunca. Lo que sí me han hecho, pues yo tengo un canal secundario de experimentos, es, que tampoco me interesa mucho, y tampoco he protestado, me los dejan de monetizar porque son contenido creado para niños, dicen. Nunca he reclamado tampoco, porque bueno, tampoco. Es que yo en mis videos de matemáticas nunca he tenido ningún problema, entonces me había sorprendido la pregunta por eso. No, bueno, no me ha pasado nunca, pero nunca se sabe, la verdad. Sí, podría pasar, claro. No, el problema es que te dicen, sí, sí, lo hemos revisado manualmente y tal, pero al igual. no, porque luego ves la justificación que te da y es robótica, entonces no, eso no pasa por ningún ojo humano ni nada, pero no se puede hacer, más que montar un pitote en Twitter y entonces sí que, si montas un buen pitote en Twitter, entonces sí que llaman la atención, no se puede hacer nada más. Pues con esto, bueno, yo tengo una pregunta más y esta va de Mattes Mike a Enric. La pregunta es... No tenías que decir que era de Mattes Mike, tío. Sí, sí, tengo que decirlo. La pregunta es, ¿por qué los de filosofía sois tan sexys? Es una declaración, es una declaración, A ver, esto es algo que pasa espontáneamente en el... en el segundo semestre de tercero porque ahí es cuando estudias a Hegel, entonces toda esa energía mental se traslada al... Sí, bueno, pues con esto ya vamos a dar por finalizada la mesa redonda y ahora en... ahora a las 5 y 20, 5 y media, sobre esa hora, ya os informaremos, empezará la gala. Muchas gracias. 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 Gracias.